de la Comisión Nacional, Alex. Buenas tardes, abogado, un gusto saludarles, compañeros. Ha finalizado una reunión entre la Comisión de Reformas Electorales y los miembros del Consejo Nacional Electoral, quienes han entregado varias propuestas. Uno de los puntos importantes que se debe de reglamentar la reelección presidencial están preparados para el tema de la segunda vuelta y ya en las mesas electorales solo habrán cinco propietarios y cinco suplentes. Les escuchamos brevemente a la presidenta del partido. Bueno, que se ubique bien Alex Cáceres, ahí está ubicado. No, no, no. Pablo, ¿el tema de Alex es político sobre la segunda vuelta o qué? En HCH queremos segunda vuelta electoral. Sí, ya estamos mejor con la señal. Sí, puntualísimo. Resumen, Alex, suyo ahí. Bueno, le resumo acá, licenciado, lo que ha ocurrido, se ha entregado una propuesta por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral, cinco propietarios, cinco suplentes en las mesas, tema de segunda vuelta y el tema de reelección, ellos han propuesto que sea tocado. Esto en cuanto al tema electoral, se ha realizado la sesión en el Congreso Nacional y se ha presentado un proyecto, un proyecto por parte de Ronald Panchamé. Muchos diputados solo buscan protagonismo. El diputado ha propuesto que se restrinja la música que contenga mensajes o letras que ofendan a la mujer hondureña. Esto ha solicitado el diputado Ronald Panchamé de Libre que se prohíba la música que contenga letra que va contra el honor de las mujeres. Se ha suspendido la sesión porque se armó una pequeña discusión a una moción que presentó el diputado Harry Dixon para que se interpele al fiscal general de la República. Junto a Gerson López, si no hay consultas, voy con ustedes. Bueno, Ariela, usted está de acuerdo para generar un poco mientras se conectan todos, porque me imagino que Pablo y Mariela en eso están. Yo quería decirle...